El pasado sábado 25 de agosto el grupo Fundasic estuvo visitando el municipio para hacer una integración y ver cómo iba el proceso de uno de sus grupos vinculados. Eso es lo que hacemos acá, jugar con ellos, que ellos aprendan haciendo cosas, por ejemplo, hoy están aprendiendo a elevar cometas, aprendimos porque yo nunca había elevado una cometa, por ahí disfruté mucho del municipio. Los niños hicieron una actividad allí en Alevo, volando las cometas, me sentí bien, porque cada niño que sonríe, que hace una actividad, se libera de todo lo que hace en la casa, en el colegio. Hoy fuimos a elevar cometas y lo pasé muy bien. Todos los años nos reunimos, a veces vamos al río y hacemos varias actividades. Hoy elevamos cometas. Aprovechando el mes de agosto se integraron a través de las cometas, actividad de la que incluso participaron los padres de familia con quienes hicieron un conversatorio, para conocer cómo era el apoyo y cuál es el actual compromiso por parte de líderes en el municipio, con este grupo de niños y jóvenes. Se encuentra inscrito ante nosotros, ante la fundación. Vinimos a hacer el acompañamiento al grupo, como lo hemos estado haciendo a nivel nacional con todos los grupos. Trabajan algunas tareas de autosuficiencia, otras del tema de medio ambiente, otras de prevención. Con alrededor de 17 grupos a nivel nacional, el grupo Fundasic tiene el propósito de trabajar por los niños y jóvenes scout de Colombia, para enseñarles el amor por el medio ambiente, por su municipio y su país. ¡Gracias! ¡Gracias!